Y aquí estamos, por fin, leyenda Pokémon Arceus, un juego que llevamos esperando desde tiempo ya, desde el año pasado, parece mucho tiempo, pero en verdad ha sido cortito, se ha pasado el tiempo que te cagas, es muy rápido. Bueno, bienvenidos, voy a empezar a grabar para que la gente de YouTube puedan ver después de yo hacer el directo en Twitch, el contenido, son las 12 de la noche, para mi son las 11 de la noche, voy a jugar hasta que me, no me canse, sino hasta que me vaya a trabajar, porque yo me tengo que levantar temprano, aunque he dormido, ya he dormido, me he preparado, ¿vale? ¿Por qué? Para jugar y vengo preparado, vengo preparado con la camisa de Pikachu número 25 y un cafecito, así que quien se vaya conectando por curiosidad, nada más, por ver qué es lo que hay, lo que hago, pues ahí abajo tienes, o sea, cerca de mí, acerca de mí tienes una descripción, una descripción que me he currado para que tú te entretengas leyéndolo. Pero bueno, ahí está, para que sepas quién soy y por dónde voy, ¿vale? Vengo de YouTube y espero que sea aquí poco a poco y conseguir afiliado en este 2022. Tengo esta voz rara porque es como si hubiese sido, o sea, es como si fuese las 6 de la mañana, ahora mismo, para mí, o sea, recién levantado y venga, vamos a darle caña. Te explico lo que estáis viendo, lo que estáis viendo es simplemente un panorama de skin, ¿vale? Una skin, una... un fondo, donde, bueno, pues entretenido, haré sorteos, ya veremos cómo se desarrolla el juego, pero sí haré sorteos, signing, como pone ahí en el apartado, y algunas cosillitas más y sorpresas durante toda esta aventura que voy a subir, pues espero que un día sí, un día también, o quizás un día sí, un día no, un día sí, un día no, ya veremos cómo va aconteciendo esto. Tenemos a Rotom que quizás en cualquier momento diga algo en la pantalla holográfica que tengo aquí de abajo, justo aquí de abajo. Así que vamos a darle caña ya al... Pokémon. Dios, que tenía muchas ganas de jugarlo. Por cierto, no lo vais a ver siempre así, ¿ok? Vamos a cambiar de vez en cuando, cuando yo pueda, pero de vez en cuando, y te lo pondré en pantalla grande para que lo disfrutes conmigo. ¿Ok? Arceus, ¿cómo brillas? Os doy la bienvenida a mi mundo, donde el tiempo y el espacio impiden todo significado. Uh, gritado, me hallo. Deteneros ante mí. Los humanos, me conocéis como Arceus. Y habla como... Se comunica, a ti. ¿Pero tienes otro nombre? Sé tan amable de mostrarme vuestro rostro. Esto es lo que no me gustó en el anterior, ¿sabes? No tiene un nivel de personalización superior, como quien dice. Hombre, a veces, a veces cambio, ¿eh? A veces cambio, pero no lo tengo tan claro, tío. Vale, pues creo que voy a elegir, tío. Me he levantado ahora mismo. He dormido toda la tarde. Y aquí son ahora mismo las once y pico de la noche. Está todo kiski subiendo este juego. No quiero ni mirarlo, la verdad, porque la audiencia se la llevan otros, como siempre. Dejándolo a los que intentamos crecer por los suelos. Pero bueno, por lo menos aquí estamos. Estamos dándolo todo. Con que he caído, por supuesto. Pronto apareceréis en un mundo extraordinario. Claro, va al pasado. Por eso habla del tiempo. Allí en el pasado no hay móviles, guapo. ¿Te va a convertir el móvil en...? ¿En algo para el pasado? ¡Qué guapo, tío! ¡Ay, bebé! Mira, en posición fetal, como los bebés. ¿Volver al futuro? Un volver al pasado, porque es el pasado. El comienzo de Pokémon. Antes de que existiesen los entrenadores. Por tanto, no debería de haber entrenadores. ¡Hello, despierta! ¿Eh? ¿En inglés? Esta es... ¡Despierta! Por lo que más quieras. ¿Te encuentras bien? ¿Estás vivo? ¿Con uniforme? Bueno, visualmente... Visualmente... Le falta... Hierba. Así lo veo por encima, más o menos. Me gusta la camisa. Seguramente es de... De Springfield. No. Ahí solo lo compro yo. También tienes apariencia... Un tanto extraña. ¿Conocés a alguien de esta zona? A ver, visto como tú, porque tú eres moderno también. Mira, ya está puertos y todo. No creo. Tiene la misma cara que yo cuando me levanto por la mañana. Vamos, que estás más perdido que un pulpo, dice. En un establo. No pega, pero bueno. No sé. No le veo sentido. No. Solo es un lagarto bajo la piedra en un desierto. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Y cómo te las has apañado? Si me permites la pregunta. El tiro es levantado, ¿eh? Así que dejadme un poquito de... De chance también. ¿Pero qué tienes en la cabeza? No te preocupes, joven. No pienso abandonarte a tu suerte. Siempre hay un profesor oak. Este es el... Ya, Sinda. Yo ya sé cuál voy a elegir. Vamos a ver. Las otras dos generaciones. Y me pones un pollo. Perdón. Un búho. Y un... De agua. Pero es que no me gustan, ¿sabes? Estos dos no me gustan. Lo siento mucho. Y no me... Ni sé cómo se llaman. Sinda voy a decir... Porque es de la segunda generación. De mi... De mi época. Igual que la primera. Pero... Las otras dos, ¿no? Creo que era de Perla o Rubi. Uno de los dos. Hombre, yo me sé los 151 primeros Pokémon. Y después de la segunda también un poquito. Pero... Ya a partir de ahí... Los siguientes hasta el 1000... No. Vale, controlamos. Controlamos por primera vez. Vale, control. Juego con un mando que cambia de color. No sé por qué no me cambia de color. Vale, tenemos el inventario. Que no se ve nada. Ah, que ya guardé. Bien. O sea, acaso me pierda, ¿no? Vale. Sáltala. Vale, te agachas. Tienes que saltar. ¿No saltas? Vale, aquí corres más rápido. No tienes una barra de energía ni nada. Vale, solo correr. Me gusta el control, ¿eh? Me gusta... A ver. Creo... A ver, en los años 90 y X... O sea, en los años 98 o 90 y... Cuando jugábamos al Pokémon... The Game Boy. The Game Boy Color. Que de hecho la tengo. La tengo por ahí, te recuerdo. Siempre deseaba que un Pokémon... O sea, un Pokémon así, estilo Zelda. Ocarina, ¿sabes? Y no, no, tío. O sea, no. Mira, me está gustando el rollo de no... O sea, lo que no me está gustando ahora es... Que si yo me... Yo lo veo allí. Vale. Más o menos... La hierba va apareciendo según yo me voy acercando, ¿no? Mira, ese es mi móvil. Me ha cambiado, estilo Zeus. Imaginé yo también que... No salta. De momento, por ahora. Opino que su gorro es muy feo. Para eso es un sistema automático ahora mismo tú. Agradezco que hayas decidido ayudarme. Este... Chico caído del cielo. Me llamo Eka, tú. He intentado capturarlos yo mismo, pero soy un negado lanzando Pokéballs. Antes de que vayas a capturar a los pequeñuelos, déjame que te explique algo sobre ellos. Este Pokémon se llama... Rowlet. Cuenta con una hábitat típica de las plantas. La fotosíntesis. Fotosíntesis. Y puede... Pelear gracias a sus... A sus... La fotosíntesis... A sus qué, ¿eh? No, ya me liaste. Y puede pelear gracias a sus... Vale, a las plumas. Y el pico también. Ataca feliz. Este es el mío. Ese de allí se llama Sindakil. Sindakil. La llama que prende su lomo cobra más intensidad cuando se enoja o se sorprende. Tengo una lista. ¿Veis? Que puedo ver... Este ya lo conocía. Pero los otros no sé qué aspecto tienen cuando evolucionen. Entonces, los voy a buscar. ¿Vale? Les voy a dar a buscar. Vale, es el 501. 501 sería como la generación 4 o 5. Por tanto... O sea, es una foca, pero no es feo. El primero y el segundo es feísimo con ganas. Vamos. Y el otro tiene que ser de la tercera o cuarta generación. Puede ser... Creo que no era un principal, ¿no? No recuerdo. ¿Cómo se llamaba? Espera un momentito. Ahora lo mirará. Ahora lo dirá y ahora mirará el hábitat de este. Es capaz de dormir flotando sobre la superficie del agua. Seguro. Me lo creo. Esto de aquí es una Pokémon. Si se la lanzas a un Pokémon, ¿te permite capturarlo? Es el que la inventó. Has obtenido 50. Yo. Si yo me acuerdo que me daban 3 nada más. Misterioso instrumento con forma de bola que se lanza a un Pokémon salvaje para capturarlo. Puede elaborarse manualmente si se reúnen los materiales necesarios. Oh, mi disculpa. Con esta explicación de... Pagotilla nos vamos a llevar... No vamos a llegar a ningún lado. Déjame mirar una cosita. Porque sospecho... No lo he visto. Yo lo encuentro. Tranquilo que yo lo encuentro. Yo no me acuerdo cómo se llama, ¿sabes? Tienes en cuenta esa particularidad. Hace no mucho se inventaron las Pokéballs. Lanza la una a un Pokémon y de alguna manera... Sí, de 5 a 50 de aumento me da la sensación de que va a ser... Que voy a fallar mucho, ¿sabes? Míralo. Vale, 722. 722. La 7. O la 6. Míralo. No me gusta, tío. No lo veo, no lo veo. Roll it. Es verdad. Lo había dicho y todo. Sin daquil. Sin daquil. Ven para acá. Soltar para avanzar. Soltar para avanzar y mantener el pulsado para apuntar. Míralo aquí. Casi no lo veo. Has logrado capturar uno, dice. ¿Y mi rival? ¿Que viene corriendo y captura uno? No me vio. ¿Cómo? ¿Cómo? Por supuesto. Por supuesto. Pero lo que pasa es que en movimiento es más complicada la situación, en verdad. O sea, hablando claro. Porque por eso me dan muchas Pokeballs. Parece que también se puede salir como en los primeros juegos. ¿Se puede salir? Ahí no te entendí. No te entendí lo que dijiste. Sé como... Sé que... Bueno, yo espero que... A ver, tengo que controlar la hora igualmente, ¿eh? Pero... Porque si no, se me puede pasar el... El tiempo volando. Me refiero a... A la hora que... Realmente me tengo que despertar. Y tengo que poner el despertador. Así que... Déjame poner el despertador. Ah, ya está puesto ya. Vale. A las cinco y media... Como ya muy, muy... O sea, ya a las cinco y media tengo que despertarme. Así que... A las cinco y veinte... Sonará el despertador y terminar... Terminará el directo. Dios mío, qué enganchada. Vamos a pegarnos hoy. Ya dormí en verdad, ¿vale? Ya me quedé... Bienvenido a que él sea quien sea y no esté comentando. No tengas miedo y háblanos un rato. Estamos aquí hablando Lian y yo. En directo, este tweet. No entiendo cómo le has pillado el tranquillo tan rápido. Si acabas de aterrizar. Literalmente. No sé por qué, pero... Sigo pensando que tu aparición debe tener algún significado. Gracias, café. Ahora me estás despertando. O sea, que así como en plan... Eh... Allá... Allá todos los Pokémon. Y esto se supone que se llama Mobilar Zeus. Vaya artículo tan peculiar. Incluso parece que... Este... Estoy en doble pantalla. Aquí te veo y aquí... También veo el juego, ¿sabes? El camino que debes seguir. Sí, te muestra el camino que debes seguir. Sobrado. Mira la camisa que tengo, ¿eh? Pica, pica. Quiero un Pikachu en el juego. Entonces, ¿cuál Pokémon escogerás? ¿Qué coño? No. He pillado los tres. Eso sí, para registrarlos, primero hay que capturarlos. Sin embargo, las Pokémon no son inventos más bien... A ver, espérate. Las Pokémon son un invento más bien reciente. Y son... Y son pocos quienes las manejan. Con soltura. Eso no quiere decir que no haya un enfrentamiento. Aquí no vamos a inventar el enfrentamiento. Seguramente habrán batallas con otro... Tío que tenga esas Pokéballs también. Tú eres un regalo de los cielos. No me cabe duda. No es tan... No sé. Sí, hay tecnología. Se nota porque el tío es un científico. Digamos que para enfocarlo un poco en la vida real sería como los años 1800 y algo. En la época de... En la industria. Vale, 1890... O 1880... Que empezó el vapor y todo eso. Que tenían ya... No sé. Lo del gorro no lo entiendo. Parece que recién salen de una piscina, ¿sabes? Pero bueno. Me parece bien. No sé de dónde vienes. Ni quién eres. Pero agradezco tu ayuda para completar la Pokédex. Ya se llama... Tiene el mismo nombre y todo. Qué fuerte. A la villa jubile... 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 Jubileo... Jubileo... Ojo, que está mirando para arriba. Por ahí vine y caí por la montaña. Es una grieta. Uf, el tiempo. Se va a ver afectado. Todo es el tiempo, tío. El tiempo, el espacio, los universos paralelos. Ya verás. Cuando se aburra sacarán universos paralelos. De ahí el Pokémon este que no tiene ninguna generación en sí, sino un trozo de metal que se supone que es de nuestro mundo real. Saludos, querido guardia. Este jovencito se ha ganado el derecho a entrar en la villa. No sabe usted el favor que nos hace. Que nos ha hecho a mí y a mi Pokémon. Veis, todo es más vestimenta del pasado. Pero bueno. A ver, al suelo le falta vidilla, al suelo, ¿no? Pienso, pienso. Lo que no he hecho es compartir directo, ¿sabes? ¡Qué feo lo mío! ¿Esta calle es la que qué? Entiendo que quieras explorar. ¡Claro! ¡Coño! Ah, que vas caminando. Entonces no exploro. Si me haces caminar, no. ¿De dónde eres? Oh, pero está animada la situación y todo. ¿Qué te dije? La época de la industria. O sea, no es la época de los dinosaurios. Ojalá. Pero si te das cuenta, al fondo hay unas máquinas de vapor muy, muy, muy parecidos al coffin. Pero creo que es un coffin de Alola. Corrígeme si me equivoco, Lía. ¿Vale? Esas chimeneas que tienen forma de coffin, con símbolos. Son de vapor. Mira, tienen ruedas de río también. O sea, una mezcla entre lo que era antes del comienzo del vapor. Así que habrá trenes, seguramente. Puede ser que haya algún tren o algo. Ya veremos. Aquí hay una curiosidad. Había una ciudad jubileo en Pokémon Diamante. Sí, es que se basa en el mismo mapa. Pero antes de ese mapa. O sea... Esta ciudad no está en el diamante o perla. Pero se habla de ella. ¿Se puede saber dónde tengo la cabeza? Todavía no he avisado de que... El asuntillo de los Pokémon que había huido ya está bajo control. ¿Por qué no me esperas en la taberna? ¡Ay, qué cabrón! Me los va a quitar. Yo quería los tres. Para eso los capturé. ¿Ves ese edificio que hay al cruzar el puente? A mano izquierda. Pues es justo ahí. Se llama el... Boniato Trepador. No tiene pérdida. La verdad. Tú... Ponte cómodo. Tu móvil, Anseus, está reaccionando. Un poder misterioso te indica el camino que debes seguir. Nos vamos directamente a donde tenemos que... Porque no... En serio, Nintendo. Hagáis... O sea, tenéis que hacer... Los juegos así de Pokémon a partir de ahora. O sea, no me lo cambies. Es decir, déjame libertad de movimiento. Si me quiero tirar por un puente, me tiro por un puente. Hacerlo así. Hacerme caso. Examinar. Voy a ver qué ropa hay. ¿Cierto? Pues lo que haría. Vale. Creo que de momento... No me va a dejar interactuar con ellos. Así que vamos... Mi pregunta es... Este edificio... Este edificio... Que seguramente es histórico... En el Perla... Está... ¿Tú te acuerdas de verlo? Porque ahora mismo está en construcción. Bueno, está en... Es... Es un momento, ¿no? Es... Es... Es un... Su inicio. Ya. Vaya aspecto tan sospechoso. ¿Eh? ¿Cómo que...? No, tú no. Tú no. No. Eh. O sea, si eliges una chica... Esa cambia. ¿Quién eres? Llevas un atuendo un tanto extraño. Con esas ropas tan... Finas. Cualquier Pokémon que te ataque... Te hará trizas enseguida. Pero el vuelo te ha dejado pasar. Eso significa que conoces a alguien de la villa. ¿Acaso conoces al profesor Lavender? Procede de una tienda... De unas tierras lejanas. Pero la verdad... Es que lo... Que me preocupa es que se le escapen los Pokémon tan a menudo. Hace poco... Es verdad, vas a tener razón. Voy a tener que elegir uno de los... Tres. Hace poco, uno me atacó con Impactrueno... Y me dejó totalmente fuera de combate. ¡Pikachu! Y todo por mi culpa. Si es que tienes razón, Kira... ¡Ah, por cierto! Me escapito que pilla el Perla o el... Pues si tienes una partida guardada. Tanto del Espada y el Escudo. O bien del Perla. Aún así. Te regalan un Pokémon por solamente tener una partida guardada de dichos juegos. Yo solo tengo el Espada y el Escudo. No tengo el Perla y el Diamante. Así que... Recibiré ese. Eh, pillada. ¿Me estás criticando o qué? Habrá que mirarlo. Son referentes. Por cierto, déjame... Hablar un poquito más... Separado de... ¿Y esa cara? Chiquita amargada. Me suena a una que yo me sé. Te voy a llamar María. Tal cual. Haz él. Pues no te pega el nombre con esa cara. Ya me he puesto al tanto del asunto, dice. Ha sido capaz de atrapar... Yo no quiero imaginarme la gente que trabaja ahí dentro, ¿sabes? O sea, estar amargado ya. Cogiendo bajas y eso. Si nos ofreces tus habilidades a cambio de techo y sustento. Aparentas unos 15 años. Sí, bueno. Me han cambiado el cuerpo cuando llegué aquí. ¿Sabes? No, este no es el mío. Es decir, estás ya a la edad en la que debes trabajar para poder mantenerte. ¡No! Pero no estoy dispuesta a admitir a alguien de origen desconocido tan fácilmente. Mañana te pondré a prueba. Entendido, me parece justo. Ya que estamos, capitana, ¿por qué no cena con nosotros? Algo me dice que tiene más de una pregunta para él. Y te he acojonado. He de rechazar la invitación. Prefiero comer en solitario. Para disfrutar del sabor de los alimentos sin distracciones. Toma, que eres mayor de... A laboral. Toma. Ya eres mayor. Para... Sí, totalmente. 15 años en Japón. Qué triste. Vale. Hay que ver. Lo seria que es. Lo seria amargada. Una mal, tú ya sabes qué. Bueno, pues nosotros tres a comer. Se ha dicho. Despertamos. Departamos. Departamos largo. Departamos largo y tendido. No sé, me trabó la palabra porque es la primera vez que la escucho. Hagamos el favor. Unos... Fuñuelos. Fumiñuelos. Fumiñuelos. Como siempre. Pero que sean tres raciones esta vez. Claro, normal que estés así. Tan rico como siempre. Ardizo. Entonces, profesor, ¿de dónde ha sacado a este chico? Pues cayó... Ni más ni menos... De un agüero. Del cielo. No puedo hablar en serio. Venga. Como sabes, soy científico. Mi trabajo consiste en averiguar... Qué reglas rigen la realidad... Que nos rodea. Nunca... Diría algo que se ajuste... Eh... Ajustase a la realidad. Esta región... Isui... Está habitada por infinita... Infinidad de Pokémon. Yo creo... Que van a ser otras versiones del pasado de otras regiones, ¿eh? Deberían. Yo creo que... Ya lo tienen pensado ya. Son unas criaturas aterradoras. ¿Harán algún día un Pokémon online? ¿Sabes? Un MMORPG de Pokémon. Sí, yo creo que sí. Dale 10 años más. Lo tienen que preparar bien. 10 años más. 100 Pokémon por cada año. Nuevos. 2000 Pokémon. 2000 especies. Y yo creo que ahí saldrá ya el MMORPG de... De ahí. Voy a hacer una grabación de dos horas. Llegamos una hora. No hemos hecho nada. Y ahí... Corto la grabación y vuelvo otra vez a grabar, ¿sabes? Para que haya... 3. Pero si cuando nos atacan los Pokémon a veces tenemos que esforzarnos al máximo para... Conseguir... Siquiera uno. Bueno, a decir verdad, los Pokémon que huyeron hacia la playa no es que nos estuviesen atacando. Pero... Aún así, yo creo que la clave es que no le dan miedo a los Pokémon por lo que es capaz de acercarse a ellos y apuntar bien. Es que viene de... Viene del futuro el niño. O sea, el chaval viene del futuro. Loico. Es buena. Es que yo soy unos pringados y tú eres el mío. Menos mal que no hay ninguna competencia, ¿sabes? Es como decir, bueno, me voy con los números de la lotería del pasado y cuando vayan saliendo secos van a salir. El gobierno me captura, te lo digo. O sea, en cuanto gano el primero, bueno, gano, qué suerte tienes. Cuando gano el segundo, ño, qué suerte dos. En allá, fantasma, tú eres adivino. Y ya la cuarta te... Experimentan contigo, ¿sabes? Pero nada, mira, no votes más porque... Eres un erudito o algo así, ¿sabes? Te investigan y... Como siempre digo, barriguita llena... Cabezón contento. Me noto muy relajado, profesor. Kira, bonito nombre, no me había fijado. Que Eka media vida. No te preocupes, mujer. No me había dado cuenta, tal. No me cabe duda que Eka superará las pruebas. Sí, por supuestísimo. Pero ¿sabes lo que me ha molestado del juego al principio? Al ser novedoso, algo diferente. No me haya dado la opción de la dificultad. No tiene dificultad. Por lo que se me va a ser bastante sencillo. Esta noche puedes alojarte en nuestras instalaciones. Con esa cara, no sé yo, prefiero quedarme en la calle.